Muchas gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Hoy nos vamos a ocupar de un tema preocupante en el Uruguay y en el mundo. Las caídas de los adultos mayores. Y presten atención, la Organización Mundial de la Salud señala que es la segunda causa de muerte, muerte no intencional, muerte accidental en el planeta. Es tremendo este dato. Y en Uruguay nos preocupa, ¿por qué? Porque tenemos una población envejecida, gracias, y esto es bueno, a una mayor, a una considerable mayor expectativa de vida. Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir el riesgo de caídas en los adultos mayores? Entonces, tenemos a un experto, pero también tenemos a una, digamos, maquinaria, a un test que puede prevenir el riesgo de caídas. Y todo eso lo vamos a ver y lo vamos a mostrar con el doctor Alfredo Toledo, a quien recibimos esta mañana. Muy buenos días, doctor. Buen día. Muchas gracias. Doctor, es un dato cierto, es un dato preocupante, ¿no? Que las caídas sean la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Sí, realmente es así. Parece un dato menor, parece algo que a veces hasta lo tomamos para la risa. No. La caída, el tropezón. Pero, como hemos puesto nosotros, como eslogan, una caída puede cambiar la vida. Y es así, digo, el envejecimiento, la mayor cantidad de años que vive hoy la gente, lleva a que, entre otros riesgos, esté este, ¿no? El de tener una caída que pueda cambiar, como decíamos anteriormente, su vida, su entorno familiar, su forma de comunicarse con el medio ambiente. Las secuelas son variadísimas, doctor. Es decir, pueden ser leves, pueden ser menores, pero también pueden ser severísimas. Sí, claro, después de una caída uno no sabe el tenor que puede tener esa caída. Puede ser algo muy leve, algo casual, algo que no genera ningún efecto para la salud, pero puede sí terminar con alguna lesión grave, con alguna fractura. Y bueno, en muchos casos hemos visto que eso después lleva a un deterioro tal que conduce a la muerte. Es un problema que se está analizando a nivel mundial, que se está estudiando. La Organización Mundial, como tú decías, lo está definiendo como un problema de salud pública. Problema de salud pública. Claro, como un problema de salud pública. Uruguay lo ha enfrentado así. En el año 2017, el Ministerio de Salud Pública convocó un grupo de expertos, liderados, por así decir, por el profesor de la cátedra de geriatría, y tenemos una guía. Uruguay tiene una guía de prevención, una guía que permite a los diferentes profesionales hacer un seguimiento, y una prevención y promoción para evitar justamente estas caídas. O sea que el tema está planteado, lo que tenemos que de repente tener todos más conciencia. Absolutamente, más conciencia. Y la prevención, yo pienso que en uno de los lugares más importantes debe ser en el propio hogar, Alfredo, de ese adulto mayor. Claro, los factores sobre los que hay que actuar, que la Organización Mundial también insiste mucho, hay que actuar sobre los factores, no sobre las consecuencias, sino sobre los factores de riesgo. Y tenemos factores personales, propios, intrínsecos de nuestro organismo, pero también hay factores externos. Y esos factores externos están en nuestro hogar, están en el medio ambiente. Sin duda. Pero en el ambiente que uno convive, en su hogar, es donde hay que poner el mayor cuidado. Pero tenemos una buena noticia, doctor Toledo, que queremos darle a la teleaudiencia de todo el país, absolutamente a todos, en especial a los adultos mayores. Ha llegado desde España, del Instituto de Biomecánica de Valencia, un test. ¿En qué consiste? ¿Lo explicamos? Sí, el Instituto de Biomecánica de Valencia, preocupado por este tema, lo toma, lo comienza a estudiar desde hace unos años, y transforma todo ese conocimiento y toda esa experiencia en una aplicación. Una aplicación que hoy está en Uruguay, es el primer país latinoamericano que tiene la aplicación, que se denomina Foleskip, que nos permite valorar el riesgo que tiene una persona, una persona, adulto mayor o persona en general, de tener una caída. Analizando diferentes variables biomecánicas, más los factores personales, como son la altura, el peso, la edad y el antecedente de haber tenido caídas, conjugando todos esos factores, esta aplicación nos termina diciendo, bueno, el riesgo es alto, es bajo, y además indicando dónde tenemos que actuar. No queda en eso. Y ese estudio, obviamente, que le realizan a una persona, debe ir al médico, obviamente. Debe ir al traumatólogo o al médico de familia, a quien sea, ¿no? Esto es como el médico indica un electrocardiograma, el médico indica una radiografía de tórax, bueno, acá el médico indica que se realice un estudio de valoración del riesgo de caída y con los informes y el informe que tenemos a partir de allí, se toman las medidas del caso. Es decir, no es que tampoco terminó allí, no, a partir de ahí yo tengo muchas informaciones y yo sé cómo actuar para evitar y prevenir. Se dice que, desde el instituto nos dicen que casi un 40, un 50% de las caídas se podrían prácticamente evitar con el conocimiento que tenemos, ir tomando las medidas correspondientes. Ustedes van a domicilio, las personas simplemente deben llamar a los teléfonos que han salido en cámaras, y ustedes van directamente al hogar y le realizan ese test, ¿qué cuánto tiempo lleva? El test en sí mismo es un test que no lleva más de 5 minutos. Todo el proceso, porque también lleva una charla, lleva un interrogatorio, el proceso es más largo. Si lo hacemos en consultorio, se puede hacer... Van con este equipito en esta valija. Exactamente, esa es la valija, esa es la aplicación, que está allí, tiene una forma de un teléfono, se ubica la faja, se pone a la altura de la columna lumbar, y ahí es cuando este equipito tan sencillo que vemos escanea todo el organismo para decirnos cómo está la marcha, cómo está el equilibrio. Lo hacemos, yo te repito, se puede hacer en consultorio, hoy hay consultorios que están adaptados, en Maldonado, en la Ortopedia Ibiza, en la Ciudad de la Costa, en la Clínica del Lago, y en Montevideo, en el Centro Médico y de Especialidades. Pero nosotros recomendamos que de ser posible sea en hogar, porque eso nos permite tener una doble visión, la interna, la que nos da el aparato, la que nos da la aplicación, pero ver el hogar donde está. Hoy tenemos técnicos que se han capacitado, son casi prevencionistas, como un prevencionista laboral, los técnicos son prevencionistas que nos dicen en el hogar cuáles son los inconvenientes y los factores que podemos tener. Muy bien, doctor Alfredo Toledo, gracias por la presencia. No, por favor. Felicitaciones a usted y a todo el equipo que ha traído esto de Europa, de Valencia específicamente, para prevenir las caídas, de enorme importancia el anuncio que ha hecho el doctor Toledo. Ya está en el Uruguay, este equipamiento para prevenir las caídas, segunda causa de mortalidad en el planeta, según la OMS. Damos vuelta a la página, entrevista a una distinguida colombiana, la realiza María García.